La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara, tras una persecución por las calles de la capital, a un varón como presunto autor de varios robos en el interior de un vehículo después de que fuese sorprendido trasladando material sustraído de un vehículo a otro. La investigación posterior reveló que había estado implicado en más de 30 robos en furgonetas cometidos en la ciudad y permitió arrestar a otro varón relacionado con los mismos hechos como presunto autor de un delito de receptación. Los agentes de la Policía Nacional, que se encontraban prestando servicio en el marco de un dispositivo de prevención de robos establecido en Guadalajara, detectaron la presencia de una persona que, además de incumplir la normativa establecida por las autoridades sanitarias en lo que a horarios se refiere, se encontraba en actitud sospechosa junto a un vehículo con el maletero abierto. Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida en otro coche, tratando así de evitar que los agentes le identificasen. En ese momento comenzó la persecución, que acabó con el vehículo del sospechoso impactando contra una mediana al intentar incorporarse a la A2. El presunto autor, que cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, fue detenido en el mes de diciembre por quemar cuatro vehículos en esta capital. Tras esta última detención, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, donde tendrá que responder por la presunta comisión de los 30 delitos de robo con fuerza, desobediencia y un delito contra la seguridad vial.